Te recomendamos que leas siempre el manual de uso y cuidado incluido en el producto. Este video es solamente para fines informativos. Bloqueo de la tapa A continuación te damos algunas recomendaciones para que saques el máximo provecho de tu nueva lavadora. En Whirlpool nos preocupamos por la seguridad de tu familia. Es por eso que tu lavadora cuenta con un candado de seguridad que bloquea la tapa en algunas etapas del ciclo para evitar accidentes. El bloqueo de la tapa funciona de la siguiente manera. Etapa de llenado Durante el llenado la tapa se mantendrá desbloqueada, lo que te permitirá colocar los aditivos o agregar alguna prenda adicional. Al terminar el llenado, iniciará el proceso de lavado de manera automática si la tapa está cerrada. Si la tapa está abierta, la lavadora se pondrá en pausa. Al bajar la tapa, el ciclo de lavado continuará. Tienes 10 minutos para presionar el botón de inicio. De lo contrario, por seguridad, se cancelará el ciclo y se drena el agua. Durante el lavado, la tapa se mantiene desbloqueada. Si levantas la tapa por alguna circunstancia, la lavadora automáticamente se pone en pausa. Al bajar la tapa, el ciclo de lavado continuará. Al momento de exprimir, para eliminar los residuos de agua y jabón, por seguridad, debido a la velocidad de centrifugado, la tapa se bloqueará automáticamente. Al terminar de exprimir, se desbloqueará. Etapa de enjuague Durante el enjuague, la tapa se mantiene desbloqueada. Si levantas la tapa por alguna circunstancia, la lavadora automáticamente se pone en pausa. Al bajar la tapa, el ciclo de lavado continuará. Etapa de exprimido Durante el exprimido, por seguridad, la tapa permanecerá bloqueada. Al terminar el ciclo y estar la canasta detenida por completo, el candado se desbloqueará. Esto podría demorar algunos minutos. Recuerda que por seguridad, la tapa se mantendrá bloqueada en algunas etapas del ciclo. Sigue siempre las recomendaciones del manual de uso y cuidado incluido en el producto.